¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a mi canal Matan Sports, vámonos a las acciones. En esta ocasión te traigo este pequeño homenaje a un grande del fútbol mundial especialmente para las nuevas generaciones, Jorge el Mágico González. Recuerdo la jugada que le ganamos a México, con la cual clasificamos a España, que no hizo el gol pero hizo la jugada él, que desde el medio campo se llevó el balón y llegó a pegarle al arco, y ahí es donde salió la jugada del gol. Eber Hernández hizo el gol con el cual le ganamos a México. Entra al salón de la fama, Jorge el Mágico González. En 1984, le preguntaron en conferencia de prensa de Diego Maradona si había alguien que jugara igual o mejor que él. Maradona respondió que había uno mejor. Jorge Mágico González, un jugador salvadoreño cuya pasión principal eran las mujeres, irse de fiesta y dormir. En sus tiempos libres jugaba al fútbol en el Cádiz de España. Jorge Alberto González Barillas nació en San Salvador en 1958. Hijo de un técnico de fútbol, comenzó jugando en su país natal y su apodo quedó inmortalizado en un partido entre el club Águila y el Antel, donde González había iniciado su carrera. La competencia finalizó con una victoria de 3-1 gracias a la brillante actuación del futbolista, tras la cual el comentarista Rosalío Hernández Colorado dijo que era un mago. La selección del Salvador clasificó para el Mundial de 1982 luego de un partido frente a México donde el Mágico regateó a cinco jugadores y Colán virtió el gol que le permitió clasificar. A pesar de que la selección salvadoreña quedó afuera en primera ronda, actuación del Mágico fue estelar. Tanto que lo incluyeron entre los 11 ideales de España a 82. Fue entonces que varios clubes europeos comenzaron a fijarse en él. El Cádiz de España el equipo donde se inmortalizó. El Cádiz disfrutó de un jugador que técnicamente tiene muy pocos rivales en la historia del fútbol mundial, pero cuya peculiar idiosincrasia le impidió jugar en equipos de mayor prestigio que le hubieran catapultado a una fama aún mayor. Él lo tenía claro quería estar en un sitio donde fuera feliz. Cádiz y Mágico se abrazaron, y todavía hoy es difícil saber quién dio más a quién. ¿Te gustó el vídeo? Regálame un like y reciba un de tu amigo Matan Sports.